Bueno, a decir de la Asociación Nacional de Municipalidades, en algunos de los casos donde se señala a los jefes cediles de anomalías, se debe a que existe desconocimiento. Dicen que la ignorancia es el peor de todos los males, pero para algunos es una aliada. Según el secretario de la Asociación Nacional de Municipalidades, la serie de señalamientos por malversación de fondos y reparos de la Contraloría General de Cuentas contra las diferentes alcaldías se debe al desconocimiento que se tiene en la administración de los fondos públicos. Nosotros, conjuntamente con la Contraloría, hemos logrado establecer que una muy buena parte de los hallazgos que son detectados en las comunas corresponden a la mala interpretación y al desconocimiento de algunos procesos. De esa cuenta, nosotros hemos, conjuntamente con la Contraloría, hecho un plan para ir fortaleciendo esas capacidades institucionales y de alguna manera ir acercándole a las municipalidades el conocimiento. El secretario también detalló los errores más recurrentes que cometen los alcaldes. Hay desórdenes financieros, uno de los hallazgos recurrentes es la mala interpretación de los reglamentos, la falta de reglamentos, la malversación, que realmente a veces se tienen recursos que van destinados para un fin específico, pero resulta que se utilizan para otros conceptos. Sin embargo, a pesar de estas declaraciones, la Municipalidad de Chinautla otorgó en un mismo día 31 proyectos por 48.5 millones de quetzales a empresas vinculadas a familiares o empleados del actual alcalde Arnoldo Medrán. Bayron Ramírez, Azteca Noticias.